Ese mar que me aleja de ti no consigue que pueda olvidar que la palma es la isla mía donde yo aprendí a soñar la esperanza me hace añorar el sonido de un timbre escuchar que rompiendo la quieta noche acompáñala y sacanta yo quisiera volver a la palma revivir otra vez mi niñez encontrar el calor de mi gente aunque vuelva a marcharme después cuando veo una flor no me puedo olvidar que una palmera fue quien me enseñó a amar quien me enseñó a querer quien me enseñó a soñar cuando veo una flor no me puedo olvidar yo quisiera volver a la palma revivir otra vez mi niñez revivir otra vez mi niñez encontrar el calor de mi gente aunque vuelva a marcharme después cuando veo una flor no me puedo olvidar que una palmera fluida que una palmera fluida y en venezuela era San Juan allá en el 49 un gran volcán que a la palma entera muere Por el lugar, montaña del duraznero, contar el caso no puedo porque no quiero ni recordar cómo se temblaba el suelo y corría al fuego buscando al mar. Por el desamor, por el desamor. Por el barranco, al esconderse en la caldera, van dos guanches que escaparon, cuando otras tierras lo llevan, temiéndole al enemigo, esperando a que anochezca. Y hasta que pase el peligro, se esconden en una cueva. Vieron entonces aquella imagen milagrosa. Una mujer que entre sus brazos tiene al hijo y en su mirada materna. Vieron la luz de la verdad, su libertad. Y desde entonces no bajan las aguas tristes ni turbias. Por el hecho del barranco, barranco de las angustias. El barranco, barranco de las aguas tristes ni turbias. Gracias por ver el video.